Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre por dar el privilegio de estar aquí en esta tarde, bendíselo Padre, purifícalo con el poder de tu Santo Espíritu, todo lo que se haga aquí Padre, no quede en el vacío, sino que también quede en el entendimiento y en el corazón de las personas que están aquí en esta tarde, Padre, bendíselo, restáurame y cuando tu vengas, dan un sitio a tu lado y en comunión contigo, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, en la calle controlando, Chucho TV, Chucho TV, Chucho TV, y tú no le estás llegando, llegale manito si no le estaba llegando, Chucho TV, en la calle controlando, me pasan tu location y te freno en todos lados, porque de H&M yo soy el que está burlao. Señoras y señores, buenas tardes. Es muy importante, porque la verdad hay que decir que uno y dos hacen la fuerza. Así es. En estos días yo dije que los trinitarios, los dos de Sánchez y Bella, le pusieron trinitarios, eran tres, daban más tres, y ellos consiguieron la independencia y la soberanía de nuestra nación, de nuestro objetivo militar. Y si nosotros fuimos más de tres, podemos conseguir que Alto Mayor de Rey tenga autoridades municipales que le duela a nuestra provincia de Alto Mayor de Rey, y que pueda hacer buen trabajo por el municipio de Alto Mayor de Rey. Gracias a ustedes por dejar de hacer cosas que quizás sean muy importantes para ustedes, sus hogares, y estar con nosotros. Nosotros venimos a poner a ustedes en conocimiento lo que vamos a hacer de nosotros llegar al ayuntamiento municipal de nuestro municipio de Alto Mayor. Que cabinezamente Chalo, Bolívar Rosa, y a Teni Iberroa, que es la persona que nos da haciendo los contactos. Lo que estoy haciendo con mucho gusto y cariño, porque vamos a llegar al gobierno. Amén. Amén. Muy agradecido. Escuchar las propuestas que tenemos para la alcaldía, los reformistas, con Palo Quirrito, alcalde, Wendy Durán, vicealcaldesa. Tenemos a Winston Liriano como regidor, que nos acompaña hoy. Aplausos fuertes. A Alejandro Agustín, pa, cariñosamente Paco, y los demás miembros que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí presente. A Chucho TV, que es un colaborador directo de Winston Liriano. Gracias por acompañar. Con anterioridad a nosotros presentar en las redes sociales, en los medios de comunicación, nuestro proyecto. Yo veía que los candidatos iban a los medios de comunicación. Yo voy a ser candidatos, una persona que me dio y me dio a la respuesta a él, porque lo que decía era, no, porque yo soy hija de Pulana, nieto de Pulano, nieto de Parenceo, o sea, de la familia. Pero no tiene un proyecto a desarrollar, donde se beneficie nuestra comunidad de comunicación. ¿Qué razón nosotros elaboramos un proyecto con algunas cosas importantes que necesita nuestro pueblo? Entre esos tenemos el número uno, este sonumento o plaza de la vida. ¿Por qué razón? Porque ante Dios todas las cosas. Tenemos que aburrar a Dios ante todo, porque si Dios no permite, nada se hace. Solamente tenemos que tener ideas y proyectos, porque los recursos están bajando desde el gobierno central, dirigido por Luis Abinadel, que es nuestro presidente. En el número tres tenemos construcción de casetas para organizar nuestro mercado municipal. Nuestro mercado fue construido en la época de Joaquín Balaguer y de Trujillo, y a eso nunca se le ha hecho nada. ...que cogen bacterias, entonces esas personas tienen derecho a ganarse el pan de su familia. Ahí le haremos casetas, tenemos dos pozos tubulares para el mercado, para mantenerlo higiénico. Tenemos que arreglar la acera, los callejones, y ubicar estratégicamente zapacones para que los camiones solamente pasen a buscar la basura. Aparte de eso, en el mercado está la situación que a cada rato se daña la luz. Gracias. 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 Gracias.